Lo que muchos desean tener para otros puede ser un calvario Sin duda alguna la barba es un gran accesorio y complemento para nosotros los hombres Nos puede ayudar a vernos mucho mejor, perfilar nuestro rostro y ocultar la papada Pero con la barba vienen muchísimos problemas Hola que tal, yo soy JM Montaño Y te invito a que te suscribas acá abajo en mi canal, el botón rojo que dice suscribirse Para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo sobre cuidado personal Y en esta ocasión el cuidado de la barba y todos los problemas que nos trae con ella Así que suscríbete en este momento y ayúdame a llegar lo más rápido posible a ese medio millón de suscriptores Así que suscríbete en este momento Punto y problema número uno es saber si tendrás barba en algún momento Mientras estamos en el proceso de crecimiento en la adolescencia Vemos como algunos compañeros de nuestro salón, de nuestra clase Ya comienzan a tener sus primeros bellos faciales Y nosotros nada Créeme que yo pasé por eso y utilicé varios remedios para poder tener esta barba Pasan varios años y nos sale nuestro primer techo en el rostro Y pasan más años y nuestra barba está incompleta Y entonces nos sale y nos surge la gran duda es ¿Tendré barba algún día o solamente tendré tres pelos de chivo por el resto de mi vida? Así que el primer problema al que nos enfrentamos de la barba Es en nuestro proceso de desarrollo Y si es que tuviste barba y fuiste los afortunados que le creció la barba Ahora surge la duda de qué estilo de barba te queda mejor y va mejor con tu rostro Una barba completa, una barba de candado o solamente el bigote Además que las primeras veces que dejamos crecer nuestra barba Es algo incómodo e inusual en nosotros Que no nos sentimos bien Desde sentir que nos pica mientras está creciendo la barba O hasta sentir que nos vemos raros O si eres de los que no tuvo la suerte de que le crecieron una barba completa Pero que si le salieron tres pelos como parches en diferentes zonas del rostro Entonces a ti te fue peor Porque no quieres quitarte los tres pelos que te salen Porque crees que eso es una barba y que te ves bien Pero la verdad muchachón Es que esos tres pelos y esos parches que te salen de vello en el rostro No te hacen ver nada bien Otro gran problema de los que tenemos barba son los vellos enterrados Debemos estar sufriendo después con los vellos enterrados Porque se hacen granos muchos de ellos Y si no son atendidos a tiempo Hasta una infección se pueden llegar a hacer Para evitar esto de los vellos enterrados Se recomienda afeitar a favor del crecimiento del vello Y después realizar una exfoliación en la zona donde te has afeitado Para así poder remover y evitar que te tengas algunos vellos enterrados Quinto problema es que también cuando tenemos barba Debemos de estarnos afeitando constantemente En muchos casos a diario Y en muchos otros casos aproximadamente cada dos días Pero esto ya sea que te afeites a diario Peor aún Pero también que te afeites cada dos días Trae problemas porque una Da mucha flojera y es una pérdida de tiempo En ocasiones de estarte afeitando o delineando la barba Y dos También irrita y enrojece la barba o la piel de nuestra barba y nuestro rostro Y entonces debemos de tener un poco más de cuidado con todo este rollo Y también si tienes acné Todos estos pasos se complican el doble o el triple Porque hay que tener cuidado en las zonas donde tenemos granitos Y muchas veces es en todo esto donde tenemos granos Por lo tanto al estarnos afeitando Debemos de hacerlo con muchísimo muchísimo más cuidado Para no cortar algún grano Lastimar nuestra piel Y que ese grano y esa zona de nuestra piel se infecte Así que son más problemas cuando tenemos barba Tenemos granos y tenemos que afeitarnos Créanme, yo pasé en la adolescencia por ese problema Tuve granos y barba Otro problema también para los que tenemos barba Es la cuestión económica Porque hay que invertirle un poco más a los productos que vamos a estar utilizando Para el cuidado de nuestra barba Ya se los he dicho en muchos otros videos respecto a la barba Pero cuidar de nuestra barba y que se vea bien No es nada fácil Ni tampoco nada económico Porque debemos de utilizar productos especiales para la zona de la barba Y no podemos utilizar por ejemplo el mismo shampoo que utilizamos para la cabeza Ni tampoco los mismos aceites que utilizamos para el cabello Porque la zona de nuestra piel, el nuestro rostro Es mucho más sensible que lo que es el cuero cabelludo Por lo tanto los productos y los químicos deben de ser otros Y deben de tener mayor cuidado en esta zona Entonces esos productos muchas veces suelen ser algo costosos Y además de eso te da un poco de flojera estarte poniendo esos productos Todo el tiempo y estar cuidando de tu barba Créanme, un poco más Y pues bueno muchachos esos son todos los problemas que nos enfrentamos Las personas que tenemos barba Porque si tú piensas, si tú eres un adolescente que aún no tiene barba Y dices no hombre pues fácil, o sea yo quiero tener barba para verme mucho mejor No sabes en qué tema te estás metiendo Incluso a aquellos muchachones que también les sale barba Pero son algunos tres pelos o que tienen algunas partes parchosas solamente También eso es un gran problema Porque tendrían que estarse afeitando la barba todo el tiempo Para que no se les vea mal Porque créanme que esos tres pelos de chivo que te salen No es una barba y no te hace ver bien Así que afeítatela muchachón Ya sabes muchachón que me puedes seguir en mi Instagram Que es ahí donde estoy en constante contacto contigo Y donde siempre te estoy resolviendo las dudas Y preguntas que tú tengas en los comentarios de mis fotografías Cuando hago la dinámica de preguntas y respuestas También por ahí estoy resolviendo varias de sus dudas No olvides suscribirte acá abajo en el botón rojo que dice suscribirme para que me ayudes ya a llegar a ese medio millón de muchachones Esta gran familia que ya estamos creciendo demasiado Tendríamos que tener una mansión para poder entrar todos los muchachones en esta casa Así que suscríbete en este momento y apóyame muchísimo compartiendo estos videos con más amigos Recuerda like a este video para yo saber si te gustan los videos de barba Y poder traerte más contenido referente al cuidado de la barba Y todo, todo lo que tienes que saber sobre ello También déjame acá en los comentarios si tú ya tienes barba Y cada cuanto te afeitas la barba Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos en el próximo video Good luck ¡Suscríbete al canal!